Continuamos con las noticias, el grupo denominado Manos Tendidas realizó una cazuela solidaria para juntar fondos y comprar frazadas para donarlas rápidamente a los que más precisan, principalmente ante los fríos que se avecinan. Los primeros fríos se hacen sentir en Artigas y Artigas Noticias se trasladó con los chicos de la barra de Zunim Padilla, Landengues y Zunim Padilla, aquí en el barrio Rampla. Estamos con Jonathan, que nos va a contar, Jonathan, esta movida tiene que ver con algo solidario que va a colaborar para la compra de frazadas con el grupo Manos Tendidas. Buen día Augusto, sí, es verdad, tratamos con los compañeros de apoyar la causa que lidera Valentina Dos Santos, nuestra deputada, y la idea era, como la mayoría también son gente humilde, personas trabajadoras, a veces no podemos colaborar con una frazada porque tenemos que sacar de nosotros, bueno, pero algo hay que hacer, entonces decidimos hacer una olla, todos colaboramos con algo, gente que ayudó también con donaciones, y bueno, ahí vamos a sacar el doble, aproximadamente cerca de 30, 40 frazadas salen de esta olla. Es importante el gesto solidario, también el gesto del grupo de ustedes, que siempre está activo, no solo en esta situación puntual, sino en otras anteriores. Sí, nosotros comenzamos en sí, desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, comenzamos aquí en esta esquina a hacer ollas solidarias, ayudando a la gente que se quedaba sin trabajo, que bueno, que ya no podía andar en sus labores, y bueno, siempre aportando nuestro granito de arena, e hicimos más de 20 ollas. Bueno, ahora tuvimos que cobrar, pero también es por una causa justa, que es para la compra de esas frazadas, y bueno, siempre la idea de colaborar y apoyar, y entre todos, siempre nos hacemos más fuertes, y bueno, gracias también a toda esta barra que colaboró, y a todos los que nos compraron, que son clientes solidarios, como bien tú decís. Un grupo de amigos, mucha familia, vemos las esposas de ustedes, los hijos, todos rodeando esta olla solidaria, y todos trabajando en pro, justamente de la solidaridad. Exactamente, sí, somos todos amigos, es un grupo de 15 personas, que siempre estuvimos en esto, y la familia por detrás, siempre apoyando también, que es otro motor, y acá siempre vas a ver, es en familia, es el ambiente que nos rodea. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias a ustedes por el apoyo, y bueno, agradecer también a la gente que colaboró, y a la gente que nos compró, y bueno, esto vamos a donar para manos tendidas, y agradecer a ellos también, a Valentina, también por el apoyo que nos da, y por el gran gesto de siempre estar ayudando a la gente, que cuenten siempre con nosotros.